Super Sordina Se conmemoran 108 años del primer vuelo experimental de los hermanos Wright Si, si, es cierto ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No, 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 nada, nada Bueno, está bien Llegamos Mire que lindo que es mi nuevo departamento ¿Le gusta? Espera, abrí la puerta primero Bueno Me está diciendo que lindo que es cuando está todavía con la llave Bueno, mire, es bastante barato el alquiler además, mire ¡Epa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa feliz! ¡Sorpresa feliz! Joven prodigio, me hiciste una fiesta de cumpleaños sorpresa Sí, feliz cumpleaños ¡Eh, qué bien! Se pensó que me había olvidado Mire la cantidad de superhéroes que vinieron, espero que lo disfrute, yo me tengo que ir ya Eh, pará, pará, ¿a dónde vas? Es que hoy es el cumpleaños de mi mamá también, así que me voy a cenar con ella No, 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 qué cenar ni irte, ni nada, vos te quedás No, pero... Vos te quedás, ¿qué te pensás? Que voy a atender yo solo a toda esta gente, y hablando de gente, mirá quién está acá Mi viejo amigo Dengue Man Gracias, maestro ¿Todo bien? No me digas ¿En serio? Sí, y vas a tener que usar lubricante, te digo Bueno, anda, tómate algo, tómate algo por ahí ¿Compraste un libro de sangre? ¿Un libro? No, un litro de sangre, hay dos No te hagas el vivo Compré dos litros, hay dos litros de sangre en la heladera, hay de todo Bueno, 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 porque a Dengue Man le tenemos que dar algo Sí, por eso lo compré Eh, sí ¡Oh, feliz cumpleaños, super sordina! ¡El hombre panqueque! ¿Cómo andás? ¿Cómo viniste? ¿Como amigo o enemigo hoy? Ah, como enemigo Bueno, no, como amigo Oh, como enemigo, eh, como... Bueno, después me... No te hagas el loco, che Ay, con el prodigio, ¿tienes una cervecita? Sí, le traigo una Bueno, no, no, no quiero, no quiero Qué va, bueno, panqueque, el hombre panqueque, acá de cumpleaños, qué divino Uy, mirá quién está ahí, el hombre gástrico ¿Cómo andás? Feliz cumpleaños, super sordina Ah, feliz cumpleaños, no puedo más, no sabés cómo estoy Tomá tu regalo y yo voy al baño ¿Dónde queda? Al final le pasa... Ay, qué asco que me da, el hombre gástrico Yo le meté Che, eh, todavía falta gente, están golpeando la puerta ¿Cuándo se invitaste? Invité a todos los que pude, voy a abrir ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Cacho, el hombre piedra Uy, el hombre piedra vino Ábrale la puerta Le abro, espere que no... ¿Abrir la puerta, que no encontró la llave? Ya la madre, pica, aporte Abrir la puerta, vamos, dale Dale, estoy abriendo Entraba, ahí está Ahí va Uh Yo no... Me imagino que es cacho este Sí, 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 yo lo metí Sí, 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 sí Me parece que es cacho, eh Feliz cumpleaños, Super Sordina Te traje un regalo Se rompió un vidrio, me pareció a mí Ahí se rompió Sí, ahí se rompió Ya hiciste cagada, Cacho Bueno, gracias, gracias Déjalo acá, déjalo acá Más gente, che, pero ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, la mujer con la dicha Perdón, no te escuché ¿Quién sos? La mujer con la dicha ¿Cómo, qué? La mujer con la dicha Ah, ahora te abre La mujer con la dicha Jove, prodigio, dejala un rato afuera O rociala con DDT a esa Cada vez que la veo me empieza a picar la garompa Es terrible Sí Otro más, golpea la puerta ¿Quién es? Soy el ruso Berea Ah, pasa ruso ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Dónde me ubico? Anda para la cocina y hacete un ferne con coca Como a vos te gusta Más gente Tengo más amigos que Roberto Carlos, loco Y es que nadie se quiere perder la fiesta Uy, mirá que menos Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge la nata ¿Por dónde me ubico? Hola ¿Cómo le va la nata? Pase para la cocina Si, no hay nada para tomar Sí, en la cocina está el ruso Berea haciendo un ferne Vaya Vaya nomás Sí, no puede fumar eso acá ¿Cómo? ¿Qué le importa? Es una tira pegada Qué caretón, loco La fiesta era todo un éxito Superhéroes, minitas, gente de la farándula Super Sordina se iba mezclando con todos los invitados Y la bebida ya comenzaba a hacer efecto ¿Y ahora quién será? Che, a esta hora A ver, ¿quién es? ¿Pero quién es? Pase Pase, por favor Pase Soy la masa ¿Cómo? No lo escuché Con la música Soy la masa No lo escucho con la música más fuerte Soy la masa Ah, la masa, sí ¿Qué haces, masa? Vení que te presento a la mujer con la dilla Hola, masa Qué músculas tan grandes que tenés Quiero que sepa que dejo cualquier dieta por un bombón como usted Bueno, bueno Cuando le empiece a picar las bolas Se va a querer matar Chiribí, chiribí Feliz cumpleaños, Maydarling Oh, invitaste a Tetrolo No lo puedo creer A ver, a ver Cambiame la música Cambiame la música Póngame la música No le da bola al diyoque, querido Acá manambro Es mi fiesta No, no, no te puedo creer No te puedo creer Ya cambió la música Hola, mi amor Salí, maraca Dame la mano como un hombre Tomá, este es tu regalo Bueno, gracias A ver ¿Qué es esto? Una linterna Lleva tres pilas grandes Pero ¿dónde va la lamparita? Después te traigo el manual que me lo dejé en casa Esto no es una linterna ¿No sentiste ese olor tan agradable? ¿Qué es? Viene del pasillo ¡Eh, otro gol! ¿Quién es? Van a romper la puerta, por favor Adivina con qué te estoy golpeando la puerta, vos Uy, la troncha humana Pero... ¿Cómo andás, querido? Bien, vos Me duele un poco la cintura, viste Y sí, sí, golpea la puerta con... También para llevar ese péndulo de cromo Mirá el surco que dejaste del pasillo ¡La troncha humana, mi Dios! No, 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 tranquilizate Está hiperventilo Está hiperventilado ¡Ay, esto me desmayo! Salí, che, andá para la cocina y tomate algo Joven prodigio ¿Qué? Llévate a este trolazo, por favor Sí, lo cebo Linda fiesta, ¿eh? Qué de gente Che, este, ¿qué hace el hombre elástico con los pantalones bajos en el balcón? ¿Ya están pedo, vos? No, la mujer con la D ya está en la planta baja tirándole la goma ¡Ja, ja, ja, ja! Son todos superhéroes La mayoría sí, pero hay varios que no los conozco, ¿eh? Ah, no ¿Y a quién no conoces, che? Mirá, ¿ves el viejo ese canoso que camina como si fuera un murguero con un vaso de whisky en la mano? Sí, lo veo, lo veo No sé quién es Me parece que tiene un pedo para cuarenta Estroloquen, estroloquen, terensi, teresi Estroloquen, estroloquen, terensi Tiene un pedo terrible Sí, no le entiendo un carajo Bjork, Bjork, terensi, teresi Bueno La fiesta sigue su curso Todos mamados y varios fumados Y como en toda fiesta Llega el momento de la torta Ahí va Qué fiesta, ¿eh? Golpean de vuelta ¿Pero qué falta? Hay cien personas acá adentro A ver Una torta gigante ¡Epa! Sí Se mueve sola, ¿eh? Sí Esto es muy raro, ¿eh? No, por favor Debe ser una trampa, ¿eh? Cacho, hombre, piedra, tirátela encima Sí, super sordina Ahí voy Ahí va del aire ¡Uy, no! ¡No, pero qué hizo! ¿Qué hizo, no? ¿Qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No viste que se movía la torta? ¡Tonto! Seguro que tenía una bomba adentro ¿Pero qué bomba? Si la torta la encargué yo Tenía una striper adentro ¿Me estás cargando? Uy, a ver cómo está Pobre mina Uy, la aplastó el hombre Llamá al Sam Encima nos quedamos sin torta ¡Hombre, panqueque! Vos que entendés de postre No, te hacés una escapada a la panadería Que está en la esquina Y traés otra torta Decirle que para mí ¡No te hagas problema! Super Sordina Yo te traigo una torta nueva Oh, no No sé Mejor no te la traigo Pues lo voy a dar Te la traigo No, no te la traigo Te la traigo Luego de que la ambulancia Se llevó a la striper aplastada El hombre panqueque Que no es de fiar Fue a buscar la torta A los 30 minutos Ya estaba en el departamento Con una torta más grande todavía Gracias, hombre panqueque Te portaste, loco ¿Para qué pasa? ¿Se mueve? ¿También metiste una striper adentro? ¿Quién es el bombón que cumple años? Perdón, no la escuché ¿Quién es el bombón que cumple años? ¿Yo? Ay, vení que te tengo un regalito Eh, ¿qué haces, loca? Soltame el cuello Quedate quieto que te corto la yugular Eh, me tocó un asado striper ¿Qué es esto? No, no es una striper Esta es mi ayudante Y te va a cortar el cuello Tenía que haberte echado un cuatro TV Hombre, panqueque Yo lo más panqueque que vi Sabía que te ibas a dar vuelta ¿Me querés decir por qué me querés matar ahora? No sé Me pintó arruinarte la fiesta ¿Ah, sí? Ah, sí, mira qué bien Te tengo una sorpresa Joven prodigio Sí, sí Ven, dale los ojos a Flecha Rosa Muy bien No, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, quiero ver No, no, no No podés ver No podés ver No podés ver Por favor Y vos, troncha humana Sacala Sí, super sabina, ahí va Ay, pero no lo puedo creer Qué flor de termotanque Tengo que probar No, idiota, no lo pruebes Te va a explotar la cabeza No, sí, sí Esplotó Ay, que limpia todo Esplotó Sabía que no se iba a poder resistir a la troncha humana Y vos, hombre panqueque Es la última vez que confío en vos Ahora, tómatela Antes que te mate Pero no, super sordina Te juro que yo no quise Bueno, en realidad sí quise O no, en realidad no quise Bueno, dale, panqueque, terminala No, no quise Raca de acá Y al resto le digo Acá no pasó nada Sí Que siga la fiesta Y la fiesta siguió hasta la mañana siguiente Meta, joda, chupi, falopa, minitas Y otras cosas más que los superhéroes hacen Pero no se animan a contar